¡Órale! ¿Cómo estamos? Feliz 31 de diciembre. Catorce días estuve aquí y regreso otra vez para decirte. Este año, 2020, difícil año, un año de unión, de esperanza, de solidaridad, de muchos, muchos rezos. Mira nada más quién está allá atrás. Mucha gente partió. Todo el mundo tiene algún conocido familiar muy cercano que el COVID se lo llevó. Para nosotros, al final fue muy difícil. Sobrevivientes de COVID, mi amado Sebastián y yo, le damos gracias a Dios por darnos esta prueba y pasarla juntos. Viajamos a maravillosos lugares en este encerramiento. Lo más importante es que fuimos al corazón de nosotros mismos para desde ahí valorar todo el amor que tenemos. Primero el de Doña Diana, luego el de todos los demás, nuestros amados hijos, Nuestros amados hermanos, nuestros amados hermanos, nuestros adorables sobrinos. Gracias, Dios, por nuestra imaginación, que fue lo único que no pudiste doblegar, querido COVID. Y a pesar de ti fuimos, el de la Roma, que nos salían, para cerrar bajo el mar, sin olvidar el viaje, sin olvidar el espectacular viaje lunar. La abuela, Sebastián y yo, queríamos desearles feliz año nuevo, que en el 2021 nos podamos reencontrar. Y si no, cuando Dios nos dé la libertad. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Nos vemos en los noventas de Chalito. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En Cancún? ¿En qué otro lugar? Y nos vamos a ver, para reencontrar con mucho amor. Los quiero mucho. Bye.